Buenos días, estamos con Miguel Zurita, managing partner de Altamarkam, gestora Paneuropea con más de 19.000 millones de activos bajo gestión. El objetivo de la conversación de hoy es que nos cuente cuáles son las perspectivas para el final del ejercicio y cuáles son las claves que identifican el sector del capital privado ahora mismo. Miguel, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Empezando, ¿cuál es el balance que hacéis desde Altamarkam de lo que ha ocurrido hasta ahora en el año 2024 y cuáles son las perspectivas para el final de año? Bueno, la verdad es que ha sido desde el punto de vista de los fundamentales de la evolución de las compañías y su desempeño operativo ha sido positivo. La valoración de los fondos también ha evolucionado en consecuencia de forma positiva, creciendo trimestre a trimestre. El mayor reto ha sido la caída de la actividad, en gran medida propiciada por las dudas sobre la macro, los tipos de interés, etc. Y eso ha propiciado una caída tanto de las inversiones, que muchas veces ha alargado la curva J de los fondos o de las desinversiones y ha creado ciertas dificultades por los menores recursos que recibían los inversores. En cualquier caso, este ha sido el mayor reto y somos optimistas que de aquí a unos trimestres se vaya solucionando. Las incertidumbres macro se están reduciendo, estamos viendo cómo se está reactivando la salida a bolsa, más capacidad de crédito y todo eso debería empujar a retomar el nivel de actividad. Estupendo. En términos de fundraising, ¿qué interés o cuál es el activo en el que identificáis más interés por parte de los inversores? Vosotros tenéis una gran gama de productos. ¿Cuál es el que tiene más interés y qué es lo que está costando levantar? Sí, por delante nosotros somos unos firmes defensores de que aquí no debemos intentar hacer un timing del mercado, que es muy complicado, estamos invirtiendo en un producto ilíquido para los próximos 10 años. Con lo cual, nosotros siempre argumentamos por la construcción ordenada y consistente de carteras y ser muy disciplinados. Dicho eso, lo que es verdad es que hay ciertas oportunidades que son más evidentes en estos momentos y que están captando más el interés de los inversores, por ejemplo, secundarios. Hablaba de la menor liquidez en el mercado por las menores ventas y distribuciones. Cuando eres el proveedor de liquidez en ese mercado, las oportunidades son mejores y el inversor lo entiende y tiene este apetito por los secundarios. O con tipos altos, la deuda privada, nuevamente, es un activo sobre el que ha habido mucho interés. Más allá de eso, lo que estamos viendo es, por ejemplo, ciertas categorías de inversores en bancas privadas. Lo que hay interés es por nuevas estructuras, por estructuras evergreens, semilíquidas, que facilitan la gestión de las inversiones para inversores más pequeños. Entonces, te diría que estas son las donde estamos viendo más interés en estos momentos. ¿En cuanto a desafíos para Altamarkam en los próximos meses? Bueno, yo creo que son los de siempre. Nuestra filosofía está muy centrada en el cliente. Nuestros valores es poner al cliente en el centro de lo que hacemos. Sabemos que si conseguimos eso, nos irá bien también a nosotros. Y el reto es seguir dando buenas rentabilidades y servicio a nuestros clientes en un momento de mercado que es un poco más complicado, en el que mantener sus programas vivos, de nuevo con el problema de la falta de distribuciones y no perderse oportunidades, no perderse cosechas atractivas. Ayudarles a hacer eso es un reto. La sofisticación, por ejemplo, en las bancas privadas es otro reto. Entonces, acompañar a nuestros clientes en encontrar soluciones para estos retos es nuestro propio reto también. Y sabemos que si eso lo podemos hacer, pues tendremos la posibilidad de seguir manteniendo nuestras tasas de crecimiento y que nuestro propio negocio vaya bien también. Hablando de clientes, y mencionabas, siempre ponemos el cliente delante. Hablando de clientes, aunque en España llevamos muchos años con el inversor no profesional, con presencia en el activo del capital privado, teníamos la suerte de tener una normativa que permitía cierta comercialización, ¿cómo ves ese interés que estamos viendo cada vez más por parte de los gestores internacionales de acercarse a ese cliente de banca privada, de ticket pequeño, que quiere participar? Esto es parte del famoso proceso de democratización, en el que la oportunidad de la banca privada o de los clientes privados es enorme. Si hacemos números a nada que las bancas privadas lleguen a asignaciones del 10-15%, eso prácticamente permitiría doblar el tamaño del sector, con lo cual la oportunidad es grande. En España no tenemos tanto inversor institucional, pero sí tenemos una clientela amplia de banca privada y es lógico que se acerquen. Como proceso me parece que es bueno, lo que creo es que también, como todo, hay que hacerlo bien y con prudencia. Yo creo que los activos privados son una categoría especial, no es comparable a los mercados públicos donde se ha producido una comoditización, una transferencia importantísima a gestión pasiva. Yo creo que en los activos privados y private equity en particular, sigue existiendo la posibilidad de generar alfa, de invertir con una forma que no es la típica de los mercados públicos y cotizados. Con lo cual, siendo una tendencia lógica y buena por el tamaño de la oportunidad y bueno para el cliente porque va a poder acceder a inversiones muy atractivas, creo que no hay que perder de vista que es un mercado que se comporta de una manera un poquito distinta. Entonces creo que hay que discernir, como siempre, entre los especialistas y los que darán un buen servicio, que darán una buena rentabilidad, y los no especialistas, que serán más los que generen la beta del mercado y que nunca va a ser tan interesante como generar la alfa. Miguel, una pregunta más de tendencia, de sector. Vosotros habéis integrado a CAM Alternatives, habéis tenido una inversión significativa de un inversor institucional, estamos viendo bastante movimiento de adquisiciones o de concentración de gestoras, ¿lo ves como un tema coyuntural o una tendencia para quedarse? Y si es lo segundo, ¿qué crees que eso aporta tanto a la gestora como a los inversores, en esas gestoras más concentradas, más internacionales? Yo creo que esto es una tendencia estructural. En la medida que nuestro mercado crece y madura, la masa crítica es fundamental. La masa crítica es esencial para invertir en infraestructura del negocio, la tecnología es importantísima, para acceder a más oportunidades de inversión, ser más relevante para quien recibe el capital. A su vez, y tú mencionas una cosa muy importante, que esto tiene que tener sentido para los inversores también, pues al tener esa masa crítica, esa infraestructura de negocio, puedes presentar más oportunidades a tus inversores, puedes darles mejor servicio. Entonces, creo que es una tendencia imparable y es lo que hemos intentado. Nuestro objetivo no es ser el más grande, pero sí ser el mejor y para ser el mejor requieres una masa crítica. Y yo creo que eso no hay vuelta atrás. Y vosotros lo conocéis incluso desde el punto de vista regulatorio, atender todo esto no es fácil cuando tienes una infraestructura muy limitada del negocio. Entonces, creo que hay un tamaño mínimo para ser relevante en este sector, que además, paradójicamente, cada vez es más grande. Entonces, yo creo que eso es imparable. Y la demostración es que lo que vemos es que los grandes, de hecho, van ganando cuota y cada vez son más relevantes. Miguel, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Ildefonsi Javier. Siempre un gusto estar con vosotros.